Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno, como pudieron ver en el título, voy a hacer un dibujo, esta vez de redibujar un dibujo que encontré en un canal de YouTube, en mi estilo. El canal de donde saqué este personaje se llama Erika Odra, así que si quieren ver el original pueden ir a su canal, yo elegí este personaje, además que ese era el que quería la dueña del canal que dibujara, y se me había ocurrido al inicio hacerlo como con el estilo de la animación que subía a mi canal. Me estaba gustando todo como me quedó, hasta que después siento que no sé cómo, pero lo llegué a arruinar y no me gustó como me quedó, entonces hice otro dibujo con otro estilo, ya con el que uso más normalmente. Así que aquí está, ya casi va a terminar este, que es el primero, aquí estoy haciendo los ojos así como los hacía antes, como los hago para que queden más anime. También hice que los colores fueran planos, al igual que las sombras y los brillos. Y no sé por qué razón, pero este personaje se me hizo como que fuera una niña, así de edad pequeña. Entonces intenté redondearle la cara y hacerle los rasgos así como más de niño, pero creo que tal vez esa fue una de las razones que arruinó el dibujo, porque al final no me gustó como quedó. Bueno, aquí le bajé un poco más el pelo porque tenía la cabeza muy grande y lo agrandé. Al final así quedó el primero, que sí me quedó bien, pero no como hubiera querido. Entonces empecé a hacer otro dibujo, que es este que ven aquí. Lo hice ya con el estilo que hago más normalmente. Al inicio el boceto se veía todo feo, pero yo lo tenía todo imaginado en mi cabeza. Lo tenía pensado como quería que quedaran los colores y todo eso. Bueno, seguí haciendo el pelo, que eso creo que era una de las partes que más quería que resaltaran, porque al final les voy a dejar el dibujo original. Pero el dibujo se veía así como que era una chica de cabello ondulado, abundante y el fleco se veía también como esponjado. Entonces quería darle esa apariencia, es algo que no había puesto tanto en otros videos, porque no sé, no se me había ocurrido hacer a alguien con el pelo así. Y aquí lo tienen, estoy empezando a poner los colores. Le puse textura con el mismo pincel de siempre, el pincel de cera. También le puse otras sombras, que son ya como las más marcadas, con el aerógrafo y color azul oscuro. También le puse unas sombras, porque si no se veía muy raro el contraste entre azul y el color menta. Y le puse el brillo que es luz amarilla. Bueno, los ojos se los seguí haciendo grandes, porque como les dije al inicio, me daba la impresión de que era una niña. Entonces quería ponerle rasgos así, para que se viera más así como yo lo pensaba y no que ustedes solo supieran que yo la imaginaba como niña, porque se los dije. Si no que ustedes también lo pudieran ver. Bueno, aquí, igual que en el dibujo anterior, la cabeza me quedó muy grande. No sé por qué me pasa eso siempre, pero ya saben que eso me pasa entonces siempre que vean esa nube azul es que algo así me pasa. Esa nube es la capa de selección, ahí tú eliges lo que quieras y lo mueves. Bueno, para el fondo le puse este estampado de hojas y rosas, que también lo quise porque como me imaginé al personaje, es así como muy que le gusta la naturaleza. Bueno, aquí está el dibujo original de Erika Odrao y aquí está la versión que me gustó más de este dibujo, que fue la segunda que hice. Bueno, la tercera, el primero que hice lo quité. Aquí pueden ver cómo me quedó a la par del de ella. Y, tristemente, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Recuerden que si les gustó se pueden suscribir, darle like, compartir y todo lo que los youtubers piden que hagan. Por favor, compartanlo. Y recuerden que me pueden dejar en los comentarios qué tipo de video quisieran. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!